Este 4 de julio, sumérgete en el océano y descubrirás lo que un papá puede hacer por encontrar a su hijo. Worldly Features presenta... Una película de Pixar Animation Studios. Buscando a Nemo, son en cine. Millones de personas la han visto y la califican como... Está excelente, divina. Para todas las oligas. Clarísima. Muy fantástica. Se divierte, uno pasa un buen rato. Lo que más me gustó fue cuando la tortuga le dice, ¡órale! Entonces ustedes, buscando a Nemo, ¿y tú ya la viste? No te la puedes perder. Este verano todos quieren conocer el mundo submarino de la nueva película de Disney Pixar, Buscando a Nemo. Si tú también estás buscando a Nemo, sumérgete en el sabor de salsa brita y encuentra dentro de las bolsas con tira, las deliciosas salsas con imágenes de Nemo y otros personajes de la película. Descubre la nueva película de Disney Pixar, Buscando a Nemo. ¡Lento! Exacto. Encuentra a tus acuachorros en las cajas marcadas de cereales de ché. Péscalos ya, son cinco diferentes. Toda la diversión de las profundidades del mar y cientos de aventuras bajo el agua llegan a la cajita feliz de McDonald's. Encuentra a Nemo y a todos los personajes de la nueva película de Disney Pixar, Buscando a Nemo. Son ocho divertidos peces llenos de colores. Viviéndote con tus sonidos, tus luces, o llénalos de agua. Ya no lo busques más. Nemo está en la cajita feliz de McDonald's. ¡Vamos! ¿Están listos para el delicioso Púbalo? ¡Sorprende el centro líquido! ¡Quietos! ¡Saca de Púbalo Púbalo! ¡Sumergete en la nueva película de Disney Pixar, Buscando a Nemo! ¿Lo has visto? ¡Ven a Vlogposter y con tres envolturas de Púbalo más un beso y llévate un epic de Buscando a Nemo! ¡Termina y coleccionarás! Los panes y pastelitos Wonder te invitan a vivir la emoción de la nueva película de Disney Pixar, Buscando a Nemo. Busca en los panes Wonder los fantásticos globomarinos. Hay seis diferentes y todos traen a los personajes de la película. ¡Es tan increíble! Además, en los pastelitos Wonder encontrarás las fabulosas acuatarjetas. Son 24 diferentes que forman cuatro sorprendentes escenarios. Diviértete con los personajes de la nueva película de Disney Pixar, Buscando a Nemo, que vienen en los globomarinos y las acuatarjetas, que te regalan panes y pastelitos Wonder. ¡Nos enlazamos con nuestra reportera! ¡Hola! Estamos en la primera película de Disney Pixar, Buscando a Nemo. ¡Ya están saliendo! Y vienen felices con las nuevas mochilas y los lloran de estos divertidos personajes. ¡Wow! ¡Están padrísimas! ¡Con Hoggie Ciclin Bebé, llévatelas juntas! ¡Búscalas ya! Seguimos apoyando a la ecología, ayudando a la conservación de la ballena jorobada. ¡Hoggie Ciclin Bebé, por un mundo mejor para tu bebé! Si te divertiste con la nueva película de Disney Pixar, Buscando a Nemo, ahora puedes seguir disfrutando en casa de esta maravillosa historia, con el cómic original de esta genial película. Revive cuantas veces quieras tus momentos favoritos a través de sus páginas. ¡No te lo pierdas! ¡Nemo te está esperando! ¡Busca las estampas que vienen de regalo! Video y DVD Preocción Es acerca de buscar tu camino, buscar tu familia y buscar la película número uno del año. ¡Ahora! ¡Ya vi a alguien! ¿Por qué a los hombres no les gusta pedir indicaciones? Walt Disney Pictures presenta una película de Pixar Animation Studios. ¡Ahora te quiero! Buscando a Nemo en Video y DVD ¡Cómprala! ¡Vamos! ¡Están listos para el delicioso Púbalo! ¡Sorprende el centro líquido! ¡Quietos! ¡Sáquenle jugando Púbalo! Discuta con Púbalo el lanzamiento del video y DVD de la película Disney Pixar, Buscando a Nemo. ¿Y tú cómo alimentas el ingenio de tus hijos? Chiquitín de Nestlé es el único con lactoyerro que ayuda a transportar el oxígeno al cerebro. Por eso Chiquitín alimenta su ingenio. Chiquitín celebra el lanzamiento del video y DVD de la película de Disney Pixar, Buscando a Nemo. Presenta una fajilla promocional en Samuels y obtén 50 pesos de descuento al comprar tu película. En Globo Buster puedes rentar miles de películas, comprar la que más te guste. Es más, puedes hacer tus compras navideñas. ¿Qué más quieres? ¿Un abrazo? ¡Ale! Esta semana, Buscando a Nemo, Matrix recargado, Hulk y 30 estrenos más. Llévate el calendario 2004 con 350 pesos en cupones. En Globo Buster siempre hay algo que ver. ¡Feliz Navidad! 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 Gracias por ver el video.